Y en él pare de sufrir una persona a más que la vida cambió. ¿Cómo se llama usted? Hilda Galván. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hoy puedo decir bien, obispo. Hoy. Hoy puedo decir bien. ¿Cómo era su vida? Mi vida desde muy chica yo sufría. Sufría porque mis padres me mandaron a trabajar desde muy chica y yo ya no estaba criada con ellos, me crié con otra familia. En mi adolescencia conocí una persona que formé una familia de la persona esa tuve dos hijas que ahí fue un fracaso porque él me engañó, a veces me golpeaba y decidí irme a vivir sola con mis dos hijas. Vivía sola y sufrí también necesidades. Yo a mi hija me pedían a veces pan y yo no tenía para darle. Muchas veces, semanas, yo le daba mate cocido a ellas porque cuando ellas me pedían a mí para comer, yo no tenía para darle. Y eso era un dolor muy grande porque yo no tenía ayuda. Mucha ayuda no tenía. A veces, mi padre me ayudaba para criar a ellas. Y así fue mi vida, iba pasando, sufriendo. Que, no sé, yo a veces decía que yo ya no quería vivir más, pero yo tenía por qué vivir por mis dos hijas. Y muchas veces, ella me decía que querían una fruta y yo no tenía para darle. Y entonces, ahí, este, quería cambiar de vida. Quería cambiar de vida. Yo vivía en una provincia. Me vine hacia Buenos Aires, vendí mis cosas y dejé yo a una de mis hijas. Y yo sabía lo triste que era vivir lejos de un padre porque yo ya lo había pasado. Y yo dejé, sin embargo, a mi hija allá con mi mamá. Y me vine a trabajar acá. Y en ese entonces, yo conseguí un trabajo. Trabajaba. Pero no era como para darme una buena vida. Conocí un nombre que hoy es mi esposo. Yo ahí dije, yo acá cambio de vida. Y no, no fue así. Fue peor. Él era una persona que tomaba. Era, nosotros, durante el tiempo, en la familia, éramos una cosa. Éramos la perfecta pareja. Pero, sin embargo, no. Él, cuando tomaba, se transformaba. Me agredía. Me decía muchas cosas feas. Y yo le decía, yo prefiero que me des una piña y no que me hables así. Porque era tanto el sufrimiento que yo ya venía arrastrando. Y muchas veces yo pensé en matarme. Pero yo siempre pensaba en mis hijas. Yo ahí pensaba en ellas, con quién quedarían, ¿no? Y en ese entonces quedé embarazada de esta persona, de mi esposo. Tengo mi nena. Y ahí, bueno, cambió un poco la situación. Pero después empeoró peor. Fue peor porque yo ya empecé con enfermedades. Con enfermedades en los huesos, en el corazón. Y ahí, bueno, logré entraer a mi otra hija que había dejado allá en la provincia. Traje a ella. Y ahí fue peor porque era todo sufrimiento. Más yo enferma. Él tomaba. La plata no nos rendía para nada. Y ahí, cuando él tomaba, yo recuerdo que era otra persona. No expresaba cariño para mí. Yo quería cariño de él. Y ahí empezaron los tormentos espirituales. Yo empezaba a escuchar que me llamaban. Empecé a escuchar, sentir pasos. Hasta incluso cuando mi esposo trabajaba de noche, yo tenía una visita todas las noches. A partir de las 12 de la noche, una sombra se arrimaba a mi cama. Que ahí yo sentía que yo estaba abusada por alguien, pero no sabía a quién. Porque yo cuando sentía que estaba alguien en el comedor y después venía por el pasillo, yo cerraba los ojos porque yo sentía miedo. Sentía miedo. Y yo a mi esposo no podía contarle eso que me pasaba todas las noches. Y ahí, cuando esa sombra estaba al lado de mi cama, yo como si fuera que me desvanecía y sentía todo lo que me acariciaba. Y a través de eso yo sentía rechazo a mi esposo porque recordaba eso y había frialdad en nuestro matrimonio. Y después, había muchas veces también que esa sombra se arrimaba y en el momento que, como si fuera que me hipnotizaba. Y muchas veces yo despertaba sobre de mis hijas con una almohada para matarla. En el momento que yo despertaba, yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Y después yo, al otro día, yo le quería contar a mi esposo. Y él no me escuchaba. Él decía que me iba a sacar un turno para un psicólogo porque yo estaba loca. Que yo estaba loca, que nunca puedo contarle las cosas, que te ponía a llorar y todo eso. Porque yo lloraba mucho. Tenía mucha angustia, tristeza. Pasaba mucho, muchas cosas que yo no tenía a quien contarle. Y a él quería contarle, pero no me dejaba algo que, no me dejaba contarle a él porque yo lloraba. Lloraba y me mandaba encerrar en la pieza a él. Me encerraba en la pieza y lloraba. Lloraba ahí y a veces que mis hijas también me pedían algo y yo era una persona nerviosa. Que yo le decía que me dejen de joder enojada. Yo los retaba a ellas. Quería que me molesten. Y después, a la vez, todas las noches ya yo tenía miedo y no dormía. Porque yo sabía que a partir de las 12 de la noche iba a venir a visitarme esa sombra. Cuando yo salía a la calle, yo veía a las personas sonreír y yo le tenía odio. Tenía hasta ganas de ir y agarrarle del cuello y decirle por qué se ríen. Porque en mí no había esa sonrisa. Esa alegría que había en ellos no había en mí. Y eso era que me generaba bronca. Y yo siempre sentía que alguien me acompañaba. Que alguien me acompañaba y yo sentía que me empujaba. A veces cuando iba en el colectivo, yo miraba hacia abajo, parada en la puerta, y yo me quería tirar. Pero esa sombra que había me decía celo. Y yo no lo escuchaba a veces. Pero yo quería, intentaba, pero había algo que no me dejaba. Y en ese entonces, ya cuando yo llegué al fondo del pozo a hacer algo que hasta hoy yo pregunto cómo podía hacerlo, fue cuando el médico me dijo que yo iba a quedar ciega por vida. Me fui al médico a querer que me den anteojos. Y me dijo que yo tenía una enfermedad que se llamaba uveitis crónica. Que eso no tenía cura. Y me mandaron, me hicieron un estudio y todo eso. Y ahí yo cuando me dijo que yo ya tenía que estar preparada porque ya iba perdiendo la visión. Yo ya veía, pero veía la sombra nomás, no veía la forma del rostro. Y cuando mis hijas me pedían que yo le enseñe la tarea, yo no podía porque no veía, ni con una lupa no podía ver. Y eso me ponía mal. Había problemas porque mi esposo no me entendía. Yo, lo que me pasaba todas las noches, yo le quería contar, él no me escuchaba. Y ahí cuando el médico dijo eso, yo ahí llegué al fondo del pozo. Ahí tomé la decisión más trágica que puede tomar una persona de quitarse la vida. Iba a quitar la vida a mis hijas. Pero fue de la peor manera que lo iba a hacer. Recuerdo que varias noches preparé todo. Preparé cómo iba a matar a mis hijas. Como una semana lo preparé y yo nunca nadie lo decía. Agarré y dije, hoy lo hago. Fue un día a las 12 de la noche que me puse a preparar las cosas y justo a las 3 de la mañana yo lo iba a hacer. Yo decía que a las 3 de la mañana lo hago. Y iba a asfixiar a las 2 más grandes, yo iba a asfixiarla con la almohada. Y a la más chica era que le iba a cortar la cabeza y le iba a poner en la mesa. Para que cuando mi esposo llegue del trabajo, él vea la tragedia. Y que no le quede otra de matarse y yo tirarme del cuarto piso que vivo. Y ahí fue cuando yo ya decidí. Yo ya iba a la pieza. Y cuando yo iba a la pieza yo me imaginaba como la sombra iba a todas las noches a visitarme, que yo iba a mis hijas a matarla. Y ahí yo prendí la radio para que los vecinos no escucharan, para que ellos no escucharan el ruido de que ellas gritaran. Y ahí era que el CD no agarraba y hablaban que había un Dios vivo, que hay un lugar que yo podía ir. Y yo le decía no, ya está. Muchas veces toqué las puertas de muchas cosas y nunca fue bien. Ahora yo lo voy a hacer. No va a haber nadie que me impida. Hasta el día que agarré y prendí otra vez, estaba, cambiaba emisora y estaba siempre. Estaba siempre la misma programación. Y digo me están hablando a mí. Y cuando digo no, primero voy a matar a la más chica y después a la dos más grande. Cuando agarré el cuchillo y yo recuerdo que agarré el cuchillo y tenía una lima para limar bien el cuchillo, para que esté bien afilado, ¿no? Para que no sintiera. Ahí me dijeron que no era yo, hablaban en la radio. Si usted desea matar su familia, no es usted. Es algo que hay dentro de usted. Y yo paré. Y ahí yo llamé. Llamé a la radio. Y de ahí me dijeron que me podrían ayudar. Y yo pensaba, digo, le decía yo, si mucha gente me dijeron que me van a ayudar, pero nada. Nada me ayuda a mí lo que yo iba a hacer. Nunca nadie no me ayudó y no quiero que me ayuden. Lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y ahí fue cuando yo esperé a mi esposo. Esa noche no hice nada de lo que iba a hacer. Esperé a mi esposo y le dije que había un lugar que me podía ayudar para que me haga ver la sanidad. Porque si yo a él le contaba qué es lo que iba a hacer, él me internaba directamente en un manicomio, ¿no? Y yo dije, hay un lugar que me va a ayudar. Y me dice, bueno, que te acompañe alguien y anda, yo no voy a ir. Y ahí fui dos veces. Llegué a la puerta de la iglesia. Dos veces llegué. No pude entrar. Y la tercera vez, ahí me acompañó mi esposo. Me acompañó mi esposo. Pero yo ahí no quería estar. No había forma que yo quería estar en ese lugar. Yo le decía que yo no quiero estar, que me lleve, que me saque de ahí. Y así fue que llegué al fondo del pozo yo. Llegué con mucho sufrimiento. Fue terrible en la manera que llegué. Y ahí después yo llegué y me dijeron que yo, me van a ayudar. Llegué ese día y yo sí vi mejoría, ¿no? Pero yo no aceptaba. Yo le decía a mi esposo que no quería estar ahí. Y después, luchando, perseverando, llegamos. Los pastores me empezaron a hablar. Yo ahí empecé a entender. Y ahí, este, iba cambiando. Yo vi, la primera noche yo ya dormía. Porque había noches que yo no dormía. No dormía. Y bueno, agarré y, pero yo a mi esposo, yo le decía que ahí no quiero estar. Y él fue el que me llevaba. Yo a veces iba abajo de, me agarraba del asiento del auto y no quería bajar. Y ahí fue cuando, recuerdo que cuando pasamos adelante, pasamos adelante de la, nos llamó el pastor que pasen todo lo que tenían enfermedades. Y yo pasé. Y ahí cuando me dijo que, que yo ponga donde tengo la enfermedad, yo recuerdo que puse mis ojos y lo único que yo pedí quería la visión. Y lo primero que yo hice, empecé a ver. Cuando abrí los ojos, todo, yo dije, yo veo, yo veo, yo veo. Y ahí, yo ahí vi que, que me empezó, empezó a cambiar nuestra vida. Ya mi esposo, ya era otra persona. Ya él me entendía, me daba cariño, me comprendía, me escuchaba. En mi vida yo, la sombra nunca más me acompañó. A las noches nunca más. Después, la sanidad, fui al médico. El doctor ahí agarró y me, me empezó a, a decir, ¿qué está pasando en vos? Vos estás completamente curada. Y yo decía, ¿cómo, cómo es? ¿Qué, qué me pasó? Y, pero yo todavía no, no entendía qué pasó en mí. Y ahí, este, empecé a perseverar, a luchar. Mi vida empezó a cambiar. Ahí, este, mi esposo, eh, ya me daba amor, cariño. Ya nos entendíamos. Yo a mi hija, eh, ya la cuidaba, ya le enseñaba. Después de tantas necesidades, mi esposo logró también a tener un auto importado. Y nuestras necesidades ya no había, en casa ya no había. Porque había necesidades por el vicio de él. Él dejó de tomar. Hoy somos una familia distinta. Nosotros estamos unidos más que nunca. Nos vamos de vacaciones para donde queremos. Como, eh, es otra vida. Y yo dije, la verdad que ese día, si yo no prendía la radio, mi vida no hubiera existido más ni de mis hijas. Y, sin embargo, ese día, eh, yo prendí la radio como para que no escuchen los vecinos. Pero no, fue para otro, para cambiar mi vida. Y ahí yo, eh, perseverando, luchando todo, nuestra vida cambió totalmente, Señor. Vida nueva. Vida nueva. Familia nueva. Todo completo. Todo nuevo. Todo nuevo. Gracias a ti. Que Dios la bendiga mucho más. Listo. Gracias a ti.